¿Qué es la clasificación? ¿Se definió en el último partido del grupo? Yo para mí la clasificación se definió en el segundo partido. Estaba dentro de los planes que nosotros podíamos perder con Alumni, que es el campeón de Villa María y el más grande de esa ciudad. Lo que no pensamos que nos podía ganar San Lorenzo de las Playas, que es un equipo que en el campeonato de Villa María está en la mitad de la tabla. Pero bueno, como yo te decía, primer tiempo nos distrajimos de los 25 minutos, 10, 15, algo más, y nos encontramos 3 a 1, las canchas son chiquitas, son 25 minutos, y bueno, después no tuvimos chance de remontarlo. Teníamos la posibilidad de clasificar contra Alumni, le íbamos ganando casi hasta el final, pero bueno, también es muy difícil jugar contra la localía. El empate los dejó afuera. Claro, con el empate quedamos afuera, sumamos 7 puntos, en cualquiera de las otras 4 zonas hubiésemos clasificado, pero en la nuestra no, porque hubo equipos con muy bajo puntaje, creo que hubo 2 equipos con 1 punto, entonces al no dividirse tanto, quedás afuera. Alfredo, ¿pudieron cumplir un sueño de los chicos que era viajar a Córdoba y todo salió de la mejor manera? Sí, por suerte sí, salió todo bien, dentro de todo bien, aunque quedamos afuera, pero bueno, bastante bien, los chicos hicieron lo que tenían que hacer, jugaron bien el fútbol, les demostraron que somos un equipo, y que bueno, nosotros llegamos hasta donde teníamos que llegar, porque los chicos jugaron bien. El segundo partido fue una desgracia, nada más, fue una mala suerte, que si lo hubiéramos empatado, clasificábamos seguro, pero bueno, después tuvimos que jugar contra los dos locales, que es difícil jugar contra los locales allá, no es tan fácil. Este tipo de viaje sirve para afianzar el grupo mucho más, ¿no? Sí, por suerte sí, los chicos son bárbaros, todos se portan re bien, y bueno, la experiencia fue linda para todos, para nosotros también, para nosotros como personas grandes también fue lindo, porque te das cuenta lo que es jugar en otros lugares, yo no vivo nunca afuera en ningún lugar, con ningún chico, así que bueno, la verdad que recontento por cómo se comportaron los chicos y cómo jugaron en los partidos bárbaros.